Dice, y ahora anda diciendo que quién sabe cómo te va a ir cuando alguno de sus fans es este topen y que él no va a ser el culpable. Que se atreva, que se atreva a mandarme a cualquier pinche wanga. Que no se le olvide al perro, que hasta con dos pendejas me ha aventado al ruedo. Yo tengo barrio, puto. Yo crecí en la calle, pendejo. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que tú creciste en la calle con la esperanza de que la gente te levantara los huevos, pendejo. Y yo crecí en la calle, chingándole bonito, desde los 11 años vendiendo hot dogs, trabajando en los pinches callejones de Los Ángeles. Pregúntale a mi jefe, ¿quieres saber más de mí? ¿Quién andaba en la choleada? Simón. Tengo un chingo de compas en la choleada. Florencia, Aslanes, Pacas 13, Kiobo. Tú nomás da un paso en falso. Y de una vez te digo, vas a valer madre. A mí no me vengas con que tus casualidades. Las casualidades no existen, idiota. Pero qué bueno que todo ha quedado grabado. Tú a mí no me intimidas, baboso. Tengo más huevos que tú, cabrón. ¿Por qué no me topas de frente? Ocupas estar pagando a una vieja para que según tú me venga a intimidar. Cuando sea limpio todo, yo le entro que va a traer la vieja una fusca, un pinche cuchillo o qué vergas. De todo esto, ¿sabes qué es lo que más risa me da? Que yo sin tantos milis y milis y milis y millones y millones de seguidores que tienes tú, que por cierto valen verga igual que tú, hice algo en un día que tú no pudiste hacer. Y te apuesto que si en mis manos hubiera estado salvar a ese niño, con mucho gusto lo hago. Y créeme que la chingonería de seguidores que tengo me hubiera apoyado machín, así como ahora. ¿Viste, querido? Yo no necesité millones de fanseses. Yo no necesité millones de seguidores. Yo pude hacer algo por ese señor, por su hijo. Porque a mí no me gusta ser egoísta y mucho menos un trácala. ¿Cómo tú comprenderás? Y no andes pregonando en tu puta página que ocupamos hablar de ti para tragar, pendejo. Porque para empezar, ni monetizo TikTok, ni monetizo mi página de Facebook y mucho menos la de YouTube. Idiota. El que vive de la gente eres tú, no yo. Por mí la gente puede pensar lo que se le venga a su puta gana y más tus borregas. A mí ellas no me dan de tragar ni me mantienen como a ti, pendejo. A ti sí te mantienen con las estrellitas, porque vales pa' pura verga pa' trabajar. Y disfruta de tus seguidores. Saca la cuenta de respaldo que te va a hacer falta, perro.